Me pregunto yo, ¿cómo aterrizo eso en una anglosajona que vive en Europa y una latina? O sea, ¿cómo esos tonos tan interesantes que están proponiendo? Bueno, creo que hoy en día, con la Internet y todo, la fiesta es global, así que el mundo se vuelve más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito, así que en los primeros días teníamos realmente partes del mundo que estaban totalmente diferentes, pero el mundo se vuelve tan solo, y, por supuesto, tiene que ver con más oscura niveles de hambre, más corta hambre, así que todo, pero la fiesta es global. La única cosa es, ¿cómo se hace para su propio país? Bueno, dice, con esta era de Internet, el mundo se ha hecho cada vez más pequeño, entonces es un mundo muy grande, global, las caras y las tendencias son lo mismo, básicamente, en cualquier parte del mundo. Evidentemente, el moverlo hacia un mercado latino implica ciertos retos, como es trabajar con un cabello más grueso, con tonos más oscuros, pero siempre tienes que saber cómo adaptar estos tonos que ellos están proponiendo a cómo es tu cliente. Pero algo muy importante es, nunca esperes a que tu cliente te lo pida, siempre tú propónselo, tú ve un paso adelante de tu cliente, porque si esperas a que te lo proponga, ya es demasiado tarde. Eso me gusta porque yo creo que el estilista tiene que marcar tendencia, ¿no? Y eso es lo que le pasa, por lo menos en México, mi impresión es que, no todos, pero la mayoría de los estilistas, están esperando que alguien más se los pida cuando ellos pueden proponer, ¿no? Eso me parece muy interesante. Entonces, él estaba diciendo que esa última cosa que dijiste sobre no esperar a un cliente a preguntarte por algo, es como una cosa muy importante para él, porque él se siente que a veces en México, los estilistas siempre están esperando a alguien crear una tendencia, no están siempre tratando de crear algo. Entonces, eso es lo que estás diciendo, es muy interesante. Yo tengo una pregunta clínica que puedes preguntar a tus clientes. Puedes hacer dos cosas, o puedes decir a tus clientes, los clientes vienen de tu salón, ¿no te gustan tu color? Sí, se dice, ¿podríamos hacer lo mismo? Sí, se dice. Y antes de saberlo, estás cinco años adelante y cinco años adelante. Pero también puedes preguntar, ¿no te gustan tu color? ¿Te gustan tu color? Sí, se dice. ¿Podríamos hacer algo diferente? Esa es la única pregunta que tienes que preguntar. Entonces, siempre digo a mi staff en el salón, siempre preguntarles la pregunta, ¿podríamos hacer algo diferente? Y luego, los clientes dicen, ¿qué es lo que quieres decir? Y luego, puedes decirles sobre las tendencias más tarde, decirles lo que puedes hacer. Entonces, es up para ti para apuntar a los clientes un poco en la dirección. Entonces, él lo que ve es que los estilistas hacen cualquiera de estas dos preguntas. Una llega a su cliente y les dice, oye, ¿te gustó tu color? Y el cliente seguramente te va a decir, sí, sí, me gustó el color. Y entonces, lo siguiente que le vas a decir es, bueno, hagámoslo de nuevo. Y así van a pasar cinco años y vas a mantener el mismo estilo. Pero también puedes preguntarle, oye, ¿te gustó el color? El cliente seguramente te va a decir que sí, pero tú le vas a decir, ¿y qué tal que hacemos algo diferente ahora? Entonces, eso es algo que él siempre le dice a su staff, siempre pregunten si podemos hacer algo diferente. Porque es tu responsabilidad ofrecerles opciones diferentes a tus clientes y es tu responsabilidad seguir creando. Ahora, ¿qué le diría Patrick, Richard, a los seguidores, a los estilistas profesionales? Porque como que hay una idea de que ya soy profesional y ya llegué a un top de color, conocimiento de color, y no, o sea, yo creo que esto... El conocimiento es infinito. Infinito, sí, exacto. Yo creo que tanto el estilista como el cliente que piensa que sabe todo, que ha probado todo, pues hasta ahí quedó. Yo creo que la parte clave es educación. Exacto. Educación. Faruk es una compañía que no solamente cree en la educación, sino el éxito de la compañía es raíz de la educación. Entonces, yo creo que el estar abierto a todo lo que te rodea, el estar alerta a todo lo que nos rodea en el mundo, es la parte esencial para poder crecer profesionalmente, para poder probar, tratar, innovar. Y yo creo que la parte clave es eso, como salir de esa caja, salir de esa área de confort, y crear, jugar, probar, y simplemente disfrutar toda esta bella industria. ¿Qué le dirías a ellos? No, yo creo que nunca... Cada día aprendes. Cada día. Yo aprendo cada día. Así que nunca estás fuera de aprendizaje. Nunca llegas a tu cilindro. Así que siempre intenta encontrar algo nuevo. Siempre abiertos a nuevas cosas, dispuesto a aprender nuevas cosas. No importa de quién. Incluso si es de un estudiante o si es de alguien otro, no importa. Nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender. Gracias. 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 Gracias.